Hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, me siento muy rara de grabar otra vez porque hace dos semanas o tres que no grababa todos los videos anteriores, ya los grabé en un día solo, lo cual fue una locura. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, vamos a estar reaccionando otra vez a un video de Express TV, algo así. Pero específicamente a un video que dice 10 cosas que no puedes hacer en otros países, lo cual me pareció bastante interesante ya que hemos estado reaccionando a países, por eso dije nos viene bien. Así que sin más chachara, comencemos. Estamos acostumbrados a los hábitos y tradiciones del lugar en el que vivimos, por lo que al visitar otros países es común equivocarse o extrañarse al ver sus costumbres. En algunos lados es incorrecto saludar de cierta manera y en otros es de mal gusto hacer ciertos gestos que para ti son completamente normales. Si planeas viajar próximamente o simplemente te da curiosidad saber cuáles son, quédate y descubre 10 cosas que no debes hacer en otros países. Si te pongo este video, ¿sabes lo que la persona está queriendo decir? Exacto, está diciendo que sí. Y si te pongo este otro, automáticamente sabes que dice no. Pues si algún día viajas a la India, tendrás que memorizar este otro gesto. Aunque parece que la persona está diciendo que no, este significa todo lo contrario. Quiere decir que estás de acuerdo, aunque es mucho más complejo que eso. Dependiendo de la velocidad y la posición de las cejas, el significado cambia un poco. Si bajas las cejas y mueves la cabeza lentamente, significa que estás de acuerdo, pero no estás del todo seguro. Entre más rápido muevas la cabeza y levantes las cejas, más de acuerdo estarás. Eso no es todo. Si lo combinas con alguno de estos otros gestos... Me haría un botox y ya quedó directamente así. Puede significar apreciación o sarcasmo. Qué locura, porque el mismo gesto tiene varios significados. Y aparte, como dijo él, depende de la velocidad, depende también de lo que significa. O depende de qué tan de acuerdo estás. En la mayoría de los países occidentales, cruzar los dedos se hace como un gesto de buena suerte. Pero en Vietnam significa algo muy distinto. Para ellos este gesto señala los genitales femeninos, por lo que al hacerlo ofenderás a quien esté frente de ti. Ya saben, no hagan esto cuando vayan a Vietnam. Yo no quiero ni saber la cantidad de gente que ha pasado por esto, o sea, sin saber antes lo que realmente significaba y en los aprietos que se ha metido por eso. Es una locura, pero bueno. Egipto es conocido por sus antiguas tradiciones. Y aunque es verdad que ya no son tan extremas como en el pasado, es difícil creer que algunas se sigan practicando. Si vas de visita por Egipto, procura no usar tu mano izquierda para agarrar cosas. En esta cultura, la mano izquierda es comúnmente asociada con el diablo, por lo que las personas solo recibirán y entregarán cosas con la mano derecha. Ya que al hacerlo con la izquierda es de mala suerte. ¿Te imaginas que vayas a saludar a alguien con la mano izquierda a tener una bofetada? Ay gente, las creencias de estos lados son algo de otro mundo. Islandia es otro país con costumbres realmente arraigadas. Por ejemplo, aunque aquí usan cubiertos como la gran parte del mundo, ellos los utilizan de forma distinta. Tú y yo juntamos la comida con el tenedor para después llevarla a nuestra boca. Ellos jamás llevan el tenedor a su boca. Para ellos este cubierto solo sirve para juntar la comida y ponerla sobre la cuchara, la cual sí llevan a la boca. Otra cosa que jamás debes hacer es señalar o tocar a alguien con los pies. O sea, es que tienen el tenedor como empuje a la comida, empuje a la comida que entra a la cuchara. Acá lo que usamos para empujar es el pan. Y eso también va a la boca, no se queda ahí. Todo va a la boca acá. En este país es común que la gente ande descalza por la calle, por lo que los pies son considerados como una parte sucia y corriente. Si haces esto insultarás a muchas personas, no importa si tus pies están limpios o no. Hay gente que le da mucho asquito los pies, la verdad a mí me da igual. Pero si imaginan para una persona que le das con los pies ir a Tailandia y ver a todo el mundo corriendo en patas, se nos mueren. Si mientras visitas Suiza quieres regalarle flores a alguien, deberás cerciorarte que el número de flores sea impar, ya que solo se dan ramos de flores con números pares en los funerales. Recuerda, impar, amor o amistad. Par, luto y funerales. Por eso es que hay tanta gente que no le gustan las flores, por este tipo de cosas. Chillos ni objetos puntiagudos. Hacer esto en su cultura significa que deseas terminar con la amistad. Cada país tiene su propia forma de saludar. Algunos estrechan la mano, otros se abrazan y algunos otros nos damos un beso en la mejilla. En Japón esto no es muy común que digamos. La cultura japonesa es seria y fría en comparación a la de los países occidentales. Si planeas visitar Japón próximamente, deberás tener en mente que ellos no se tocan a la hora de saludarse, sino que hacen una reverencia. Al igual que el movimiento de cabeza hindú, la inclinación de la reverencia se usa para distintas circunstancias. Para un saludo casual, basta con una reverencia de 15 grados o un movimiento de cabeza. A la hora de tratar con clientes o mostrar agradecimiento, se hace una inclinación aproximadamente de 30 grados. Para mostrar un profundo agradecimiento o al pedir una disculpa, se hace una reverencia de 45 grados. Estrechar la mano no es algo que acostumbren los japoneses. Ellos evitan el contacto a toda costa. En Japón también es de muy mal gusto. Ya me veo salvando un japonés y me quedo ahí, chicos, duras, tipo, yo de, ah, 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 un médico, por favor. Otra cosa, ¿vieron la cara del japonés cuando le dio la mano a Trump? Fue tipo, Madre santa, tirenme agua bendita. Si cuando te ríes abres mucho la boca y enseñas los dientes, serás criticado y comparado con un caballo. En Israel, la semana de trabajo comienza el domingo en vez del lunes. Ten esto en mente al planear tu visita. El Shabbat es el día de descanso judío y el séptimo día de la semana. Se celebra todos los viernes al atardecer y culmina el sábado por la noche. Durante este día santo, los judíos se abstienen de trabajar, pero a partir del domingo por la mañana, la gente vuelve a la escuela y el trabajo. La semana laboral es de domingo a jueves, siendo los viernes y los sábados los días de descanso. Opa, pero tienen dos días de descanso. Acá la gente tiene uno. Están en otro nivel. Comúnmente usamos este gesto para llamar a alguien, pero no en todos lados significa lo mismo. Si estás en Filipinas, lo mejor será que no trates de decir a alguien, ven aquí, mediante el movimiento de tu dedo índice. Aquí este gesto es usado solo para llamar a los perros, por lo que si lo usas con una persona, le estarás dando a entender que te sientes superior a él. Tocar la cabeza a alguien es considerado irrespetuoso en países asiáticos, ya que en la cultura budista, presente en países como Tailandia, Laos y Sri Lanka, esta parte del cuerpo es considerada sagrada. En estos países tampoco es recomendado hacer halagos hacia los bebés o niños pequeños. Para ellos, esta clase de frases demuestran demasiado interés por el niño, y puede malinterpretarse al creer que se los quieres quitar o robar. Qué locura gente, realmente se imaginan. A veces uno por no quedar mal va y dice, ay, qué lindo bebé, y se imaginan a la señora 911, me quieren robar a mi niño. Para, solamente quise ser amable. En Nueva Zelanda se considera increíblemente ofensivo tocar el claxon. Solamente debes hacerlo si pretendes insultar a la otra persona. Aquí en México, si deseamos insultar a alguien, tocamos esta melodía. Si vas a un restaurante en Portugal y no ves condimentos en tu mesa ni en las de al lado, no se te ocurra pedirlos, ya que aquí y en otros lugares de Europa, hacerlo es el equivalente a decir que la comida está fea o no tiene sabor. Pero si es para eso. Bueno, yo no voy a un restaurante y le digo, mentiras, el adobo, el orégano y el origami y todas esas cosas, no, vale, le digo, men, dame sal, le falta sabor. Esto es todo por hoy. Dime qué tradición o gesto es usado en tu país que en otro lugar signifique otra cosa. Bueno, a ver, hay muchos gestos que son verdaderamente locos. Y yo estoy segura que si no hubiese visto este video, pues algún día en mi vida se me va a viajar. Hubiese metido la pata un millón de veces y seguramente lo haga. Si me fue la voz. Se dio cuenta que casi todos los países eran europeos. Yo pensé que alguno me iba a salir de acá, de América, porque dije, pues es al lugar más lejos al que puedo llegar ahora. De todas maneras, el que me pareció más interesante y más curioso, podría decirse, fue el de la cabeza. Es como que... No sé, ese me pareció más raro porque fue como que tan complejo y a la vez fácil. O sea, para ellos es fácil, pero para nosotros podría ser muy complejo. O sea, depende de cuánto, pero si no yo le di a mi cabeza, depende de qué tan de acuerdo esté contigo. O a veces significaba hasta sarcasmo y no me acuerdo que otra cosa más. Una locura, gente. Y bueno, sí, este video fue bastante cortito, pero así son este tipo de videos. Vamos comentando en la marcha. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan enterrado, y no olviden ahí abajo darle like, compartir, comentar, seguirme en mis redes sociales y, obviamente, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye.